Para empezar mi presentación, como ya he indicado tú en tu presentación, en la introducción que has hecho de mi trabajo, la verdad es uno de los temas, la noción de verdad, es uno de los temas fundamentales de mi trayectoria desde que empecé a trabajar en filosofía. O sea, tú has dicho mi tesis doctoral tenía que ver con la matematización del infinito en la obra de Cantor, eso es verdad, pero a partir de ahí lo que a mí me interesó en aquella época era la noción de verdad matemática y a partir de ahí fui desarrollando ideas sobre la noción de verdad y como probablemente algunos de ustedes sepan, pues he editado muchos volúmenes sobre la noción de verdad, tanto en castellano como en inglés, algunos en colaboración con algunos de mis colegas en la Universidad de Granada y me parece un tema central de la filosofía en general. Entonces, ¿por qué quería hablar en esta ocasión de pluralismo semántico y unicidad de la verdad? Bueno, empezando la... un momento, esperad un momento porque no sé ahora cómo... un momentico, esto simplemente es... vale. Probablemente no hace falta que yo explique cuál es el problema cuando hablo de pluralismo semántico y la univocidad de la verdad, pero en cualquier caso quiero mencionar exactamente cuál es la cuestión a la que yo me quiero dirigir específicamente para contextualizar lo que voy a decir después y además favorecer el diálogo, la parte que nos toque de diálogo en el que vosotros, ustedes me den feedback de lo que yo he hecho y quizás yo pueda ser capaz de resolver algunas dudas. ¿Cuál es el problema que yo quiero tratar? El problema que yo quiero tratar fundamentalmente es la cuestión de si tenemos múltiples conceptos de verdad. No es un tema que me esté yo sacando ahora de la manga, como decimos en España, sino que en los últimos años ha habido muchas propuestas de análisis de la noción de verdad que hablan de la cuestión del pluralismo y parece como que la cuestión del pluralismo de la verdad para algunos filósofos, algunos filósofos muy reconocidos, voy a hacer un paréntesis, yo en esta presentación no he hecho ninguna cita ni ninguna mención. Si alguien quiere yo las puedo hacer, pero quería simplemente dejar como el argumento desnudo. Pero ha habido mucha discusión y hay propuestas nuevas acerca de esta cuestión del pluralismo de la verdad y hay autores de mucho prestigio que han defendido que el concepto de verdad es múltiple en el sentido de que tenemos muchos conceptos de verdad. Esa es la cuestión que yo quiero tratar. Esta cuestión tiene múltiples caras. Por ejemplo, una que a mí me parecía, como acabo de decir, especialmente importante es la cuestión de la verdad matemática y nos preguntamos, los filósofos, si la verdad matemática es diferente de la verdad física, si es diferente de la verdad metafísica, si es diferente de la verdad subjetiva, si es diferente de la verdad en el arte, etc. Algunos filósofos, digamos, pluralistas, contentas que sí y otros que no y yo voy a intentar dar un argumento a favor del no. Otra propuesta que se ha puesto recientemente de moda, recientemente quiero decir en los últimos muy pocos años, es la idea de si hay distintas propiedades correspondientes a distintos ámbitos que implementan un único concepto de verdad. O sea, es una cuestión que está a medio camino entre el monismo de la verdad y el pluralismo. La idea es, hay un único concepto de verdad, pero ese concepto de verdad se implementa con propiedades específicas en dominios distintos. Por ejemplo, en el ámbito de la matemática o en el ámbito de la física. Y por último, todo esto lo podemos discutir o lo podemos defender o lo podemos apoyar o rechazar bajo un ropaje meramente semántico, diciendo, si el predicado es verdadero, es un predicado ambiguo. Resumiendo lo que acabo de decir, un ejemplo es ese. Nos parece que, o sea, a mucha gente, incluso no filósofos, digamos, personas de a pie, personas educadas que no necesariamente trabajan en filosofía, les podría parecer que lo que haría verdadera, porque no sabemos si es verdadera, lo que haría verdadera a la oración todo número par mayor que dos es la suma de dos primos, tendría que ser diferente de lo que hiciera verdadera a la oración, hay vida en titán. Estas son dos cuestiones abiertas, pero nos parecería como si aplicar la verdad en el futuro a cada una de ellas sería hacer cosas distintas. Y por tanto requeriría un ajuste de la noción de verdad a dos ámbitos distintos que podría tener el resultado de dividir la verdad en dos conceptos diferentes, concepto matemático y un concepto físico. ¿Cuál va a ser mi argumento aquí? Lo digo de una vez y así ya está claro. Mi argumento aquí es que la combinación entre el análisis de la noción de verdad y la cuestión del pluralismo es correcta. Es decir, efectivamente hay muchos tipos de pluralismo involucrados en el análisis del significado y del uso del concepto de verdad. Y yo voy a mencionar algunos, probablemente hay otros, no lo sé, pero a mí estos son los que me parecen más relevantes. Hay un pluralismo semántico que necesitamos comprender porque la noción de verdad, tengo ya que decirlo, no puede explicarse en una semántica que tenga menos de dos niveles o dos acepciones de lo que significa significado. Es decir, como se dice en los ámbitos de la filosofía del lenguaje, para hacer un tratamiento semántico de la noción de verdad, uno tiene que tener una teoría del significado de al menos dos factores. Es decir, distinguir dos tipos de significado distintos. Por tanto, hay un pluralismo semántico. Luego, yo voy a querer defender que para entender lo que significa la noción de verdad, necesitamos un pluralismo pragmático. ¿Qué entiendo yo? He puesto la palabra pragmática, podría haber puesto otro. ¿Qué entiendo pragmático en este punto? Lo que entiendo por pragmático es que para entender qué hacemos cuando utilizamos la verdad, se necesita tomar en consideración varias perspectivas en una conversación. Es decir, necesitamos tener en cuenta el punto de vista de quien habla y el punto de vista a la persona, a cuyas palabras le atribuimos verdad. Por tanto, necesitamos tomar en cuenta el punto de vista de la primera persona y el punto de vista de la tercera persona. De nuevo, sin esa distinción no podemos entender cómo funciona la verdad. Después, hay un pluralismo aquí que he llamado epistemológico. El pluralismo epistemológico no tiene nada que ver con la noción de verdad como tal, pero es verdad que embarra la discusión. Y ahora después quiero explicar en qué sentido la embarra. Por tanto, tenemos que tenerlo en cuenta para distinguirlo completamente de lo que es el análisis de la noción de verdad. Y luego, en pluralismo léxico, que después pasaré a explicar que es una cuestión razonablemente superficial, pero que también tiene consecuencias filosóficas serias. Por ejemplo, provocando discusiones que, a mi modo de ver, quiere decir que desde la perspectiva teórica desde la que yo voy a discutir la noción de verdad, simplemente no tiene sentido. La disputa no tiene sentido. Entonces, esta parte, quiero decir, ahora voy a hacer una consideración general. Algunas de las cosas que yo voy a decir aquí son opiniones y son filosóficamente debatibles, pero hay otras cosas que no son opiniones y que no son filosóficamente debatibles. Quiero decir, no todo en filosofía es debatible. Y hay muchas de las cuestiones que yo voy a presentar aquí que tienen que ver con lo que nos dicen otras ciencias, por ejemplo, la lingüística. Entonces, los filósofos podemos añadir nuestras discusiones, nuestras distinciones, nuestros desarrollos, estamos en nuestro derecho. Pero si queremos hacer un trabajo serio, tenemos que tener en cuenta lo que se dice en otros ámbitos. Nosotros no podemos trabajar a espaldas de lo que los científicos, de los ámbitos que nos interesan, están diciendo por otro lado, porque si no lo que decimos es, en algún sentido, irrelevante. Entonces, digo, ¿cuál es el argumento? El argumento es, la combinación de la idea del pluralismo con la idea de verdad es correcta, pero eso no implica que necesitemos adoptar distintos conceptos de verdad. Otra cosa que quiero mencionar respecto de la corrección, he dicho, la idea es correcta. Yo soy pragmatista en algunos sentidos, digo en algunos sentidos porque estas palabras filosóficas son tremendas, significan muchas cosas distintas, yo no estoy siempre de acuerdo con todo lo que significa la palabra pragmatismo, pero hay un sentido en el que sí, y un aspecto de mi pragmatismo, ahora voy a explicar otro después, pero un aspecto de mi pragmatismo es que nosotros tenemos que, nosotros me refiero a los filósofos, tenemos que ser capaces de explicar las intuiciones de los hablantes normales, es decir, yo no puedo plantear una teoría filosófica que esté completamente o que prediga completamente algo completamente distinto de lo que los hablantes dirían que va a pasar. Si eso es así, de nuevo, los filósofos nos colocamos en la irrelevancia. Por eso, me parece muy importante subrayar que la intuición que conecta la noción de verdad con la noción de pluralismo es correcta. Ahora bien, se trata, o sea, está, digamos, cae en el tejado de los filósofos del lenguaje, el explicar en qué sentido lo es. Acabo de repetir, la conclusión de mi argumento es, pero todos estos pluralismos no implican que necesitemos incorporar nociones de verdad distintas. ¿Cuál es el marco? Es decir, ¿cuáles son mis presuposiciones teóricas? ¿Cuál es el background desde el cual yo voy a hablar? Para empezar, el primero es el pragmatismo, en un determinado sentido de pragmatismo. Para lo que a nosotros nos va a hacer falta aquí, mi pragmatismo se reduce a eso que está puesto en amarillo. Sólo las oraciones pueden significar un movimiento en un juego de lenguaje. Esa es una idea completamente viguestiniana y es una idea metafóricamente expresada. Pero la idea es, si lo decimos en kantiano, solamente de las oraciones completas o de los juicios en el caso de Kant, podemos hacernos responsables. Es decir, trozos de lenguaje y trozos de pensamiento más cortos que el juicio completo o la oración completa son abstracciones a partir de lo que hacemos con las oraciones completas. Y esta idea, que ya digo, está formulada aquí en viguestiniano, tiene varias lecturas. Yo aquí he puesto dos. Hay una lectura semántica y una lectura metafísica. He puesto metafísica por poner una etiqueta. Me da igual que sea metafísica o sea otra cosa. Y las dos ideas están en fregue. ¿A alguien le puede sorprender que yo base mi pragmatismo en fregue? Pues sí. Baso mi pragmatismo en fregue. Entonces, en la lectura semántica lo que quiero decir es que yo asumo el principio de contexto fregueano. Que dice que solo en el contexto de una oración tienen las palabras significados. En la lectura metafísica yo asumo el principio de prioridad proposicional que también está en fregue. Lo que quiero decir es que los contenidos juzgables tienen prioridad sobre los conceptos. Es decir, los conceptos es algo que nosotros analizamos a partir de los contenidos juzgables como un todo que además se individúan de manera inferencial. Ese es mi pragmatismo y ya digo y he puesto el ejemplo, he puesto el ejemplo no porque no he puesto ningún ejemplo. He mencionado el nombre de fregue para que veamos de que, o sea, que de lo que estoy hablando es algo bastante sólido en el sentido por lo menos de solidificado en el tiempo y haciendo uso de un argumento de autoridad que a mí me parecen horribles, pero digamos, me parecen horrorosos. Pero lo digo porque como recurso pedagógico normalmente funciona. Es difícil que alguien se oponga a lo que dice fregue, pues si nadie se opone, pues yo contenta. Esta es la primera presuposición teórica. ¿Qué significa esta frase? Solo las oraciones pueden significar un movimiento en un juego de lenguaje. En el caso del análisis de la noción de verdad, pensemos que de lo que estamos hablando es vamos a analizar el significado del concepto de verdad y de los términos a través de los cuales se representa en el lenguaje natural. La aplicación de esa idea al tema de la verdad es que yo no me puedo meter directamente con el significado de es verdadero. O sea, no tiene ningún sentido que yo empiece preguntándome qué significa es verdadero. Ahora voy a dar una lista de condiciones suficientes y necesarias para aplicar ese predicado. O yo voy a hablar de cuál es la extensión del concepto de verdad o las cien mil cosas, las cien mil aproximaciones diferentes con las que los filósofos nos encontramos con la noción de verdad. Me da igual que sea la noción de verdad o cualquiera otra porque este marco para mí es universal. Lo que quiero decir es que para entender qué significa es verdadero, si es que nos importa, lo que tenemos que hacer es entender qué significan las oraciones en las que aparece. Y eso para mí, que soy pragmatista de orientación viguesteniana, significa, y fregueano, significa entender qué hacemos los hablantes cuando utilizamos oraciones del tipo la oración es, perdón, la nieve blanca es una oración verdadera, lo que ella dice es verdad, la teoría de la evolución es verdadera o todo lo que Frank dice es verdad. Si yo quiero entender qué significa verdadero, yo tengo que ser capaz de explicar cómo funcionan estas oraciones que son oraciones normales del lenguaje natural. A estas oraciones en las cuales predicados de verdad u operadores, luego lo veremos, aparecen, las llamamos adscripciones de verdad. Entonces, yo voy a hablar de cuál es el significado en los lenguajes naturales de las adscripciones de verdad. La segunda pata del marco, es decir, la otra segunda teoría de lo que yo quiero, o sea, que forma parte del background que yo quiero aquí plantear, que yo doy por supuesto, aquí es la teoría específica de las adscripciones de verdad que yo mantengo. Y repito igual algo que he dicho al principio, que yo mantengo y que tiene que ver con la manera en que funcionan en los lenguajes naturales y que está fundamentada en lo que los lingüistas dicen. No me lo he inventado yo. Entonces, la, digamos, la tesis fundamental de la teoría pro-oracional de la verdad, que por cierto, se retrotrae a Ramsey, quien jamás mantuvo una teoría de la verdad como redundancia, a pesar del mito, la tesis fundamental de la teoría pro-oracional de la verdad es esa, es que las adscripciones de verdad, ¿qué son adscripciones de verdad? Las adscripciones de verdad son las oraciones de este tipo que hemos visto antes. Entonces, lo que la teoría pro-oracional dice es que las adscripciones de verdad funcionan como variables oracionales. Esto, dicho técnicamente, sí, es. Las adscripciones de verdad son pro-formas en la categoría de oraciones, exactamente en el mismo sentido en que los pro-nombres son pro-formas en la categoría de los nombres. La idea esta de la pro-forma es la palabra que utilizan los lingüistas para hablar de variables de categorías lingüísticas, variables de categorías lingüísticas. Entonces, las adscripciones de verdad son variables en la categoría lingüística de oraciones. ¿Cómo funcionan las adscripciones de verdad? Pues exactamente igual que el resto de las pro-formas, es decir, exactamente igual que funcionan los pro-nombres. Necesitamos pro-formas en la categoría de oraciones, en este caso, porque son las que a mí me importan, ¿para qué? Las pro-formas, las pro-oraciones son instrumentos de referencia anafórica o catafórica, que es exactamente lo mismo, lo que pasa que en direcciones contrarias no, con un orden distinto. ¿A qué hacemos referencia cuando utilizamos pro-oraciones? Hacemos referencia a proposiciones y, por tanto, las pro-oraciones, las adscripciones de verdad son variables proposicionales que funcionan, cuya función básica es la referencia anafórica a otras oraciones que expresan proposiciones. Además, las pro-formas son imprescindibles para la generalización en cualquier categoría. No podemos generalizar sobre términos singulares si no tenemos pronombres. Los cuantificadores van pegados a pronombres. Ya Quine dijo que las variables ligadas funcionaban como los pronombres, el lenguaje natural de la respuesta es verdad. Pues con las pro-oraciones pasa exactamente igual. Lo que pasa es que yo no me voy a meter hoy en la cuestión de la generalización proposicional porque ese es otro tema que es también complejo y no es el tema del trabajo de hoy. Entonces, esta es la cuestión básica de lo que significa la teoría pro-oracional de la verdad. Entonces, porque las proposiciones, fíjense, son instrumentos de referencia anafórica, quiere decir que aparecen para hacer referencia a algo que ya ha aparecido o que va a aparecer si estamos en casos de referencia catafórica. Pero es importante ver el pluralismo aquí. Tenemos algo que es una adscripción de verdad que hace referencia a una cosa que es distinta de ella. Por tanto, decimos, porque las pro-oraciones heredan sus contenidos, sus contenidos que han sido aseverados o que son en principio aseverables, porque heredan sus contenidos del contenido de otro acto o de otra aseveración, sus contenidos dependen de las aseveraciones que actúan como sus cabezas anafóricas. Es decir, hay un acto de habla en el que yo hago una aseveración, lo vamos a ver con ejemplos, hay un acto de habla en el que yo hago una aseveración profesora Frappoli se apagó su micrófono. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Sí, me ha salido ahí, pero yo no he tocado nada. Cosas de la tecnología. Quiero decir, porque como son, como son, como funcionan como referencia anafórica, la referencia anafórica hace una referencia a otra cosa. Entonces, sus contenidos dependen de los contenidos, de las aseveraciones que funcionan como qué, que funcionan como sus cabezas anafóricas. Si uno entiende esto, es decir, si uno entiende que las ascripciones de verdad heredan sus contenidos, de sus cabezas anafóricas, que son actos de habla asertivos independientes, ahí tiene uno ya la solución de la paradoja del mentiroso, que ya está bien. No hay ningún misterio en la paradoja del mentiroso. La paradoja del mentiroso es meramente la aplicación de una, de un pronombre o de una prooración que no tiene cabeza anafórica y, por tanto, es vacío, punto. No hay más discusión ahí. Por supuesto, esto genera mucha discusión, pues si quieren ustedes podemos desperdiciar el tiempo que tengamos en las preguntas y respuestas hablando de la paradoja del mentiroso. De nuevo, porque las prooraciones heredan contenido aseverado o aseverable, eso significa que siempre ocurren en actos de habla de segundo orden, es decir, en actos de habla que presuponen que otro acto de habla ya se ha realizado o va a realizarse. Y eso explica lo que algunos filósofos contemporáneos llaman la direccionalidad de la verdad en el minimalismo. Que si a alguien le interesa el tema también podemos discutirlo en el turno de discusión. Yo he dicho que lo que yo al final voy a defender es que no hay un pluralismo alético. Y para mostrar que no hay un pluralismo alético en el sentido en que muchas veces se discute o se defiende, lo que voy a hacer es, valiéndome de la teoría prooracional, hacer una analogía con lo que ocurre con los pronombres. Porque los pronombres son nuestras proformas más conocidas, no son las únicas evidentemente. Pero son las que mejor conocemos. Entonces voy a mirar aquí cómo funcionan los pronombres. Yo digo, no podremos olvidarnos de él. El COVID-19 ha cambiado nuestras vidas. El desempleo ha crecido en España. Él es una de las mayores preocupaciones de los españoles. Mi hijo estudia biología. Él es el amor de mi vida. Hay que luchar contra él. El cáncer es una tragedia evitable. Aragorn es un personaje magnífico. Él es el perfecto contrapunto entre hobbits y elfos. Él se mantiene aquí exactamente igual, vamos, la palabra es la misma, y la función que hace es exactamente la misma en todos los casos. Lo único que hace aquí el pronombre es referir a su cabeza anafórica o catafórica independientemente, y esto es lo que quiero subrayar para mi argumento, independientemente de la categoría ontológica que sea el contenido de su cabeza anafórica. Él se refiere aquí a el COVID-19. ¿Qué es el COVID-19? Digo, desde un punto de vista ontológico, pues no tengo ni idea. Pues no lo sé. No sé aquí si podemos hablar de una enfermedad o de una situación o lo que sea, pero todos entendemos exactamente qué es lo que estoy diciendo. Es decir, yo hago referencia al COVID-19 independientemente de cuál sea la categoría ontológica de lo que COVID-19 represente. El desempleo ha crecido en España. Él, el desempleo. ¿Qué es el desempleo desde un punto de vista ontológico? Pues yo qué sé. Es una situación social. Bien, vale. O vale. Mi hijo estudia biología. Él es el amor de mi vida. Él refiere aquí a mi hijo. Mi hijo es un individuo, y por tanto es una entidad material. Seguramente el desempleo no es una entidad material y el COVID-19 tiene partes que son materiales y otras que no. No lo sé. Pero a mí lo que me importa es que me da igual. Que para yo hacer una referencia anafórica o catafórica, en este caso catafórica es esta. Estas dos son anafóricas. Me da lo mismo cuál sea la categoría ontológica de aquello a lo que yo me estoy refiriendo. Y luego digo, hay que luchar contra él. El cáncer es una tragedia habitable. ¿Qué es el cáncer? Pues lo mismo que el COVID-19. Yo qué sé. Ahora, Aragón es un personaje magnífico. Él es el perfecto contrapunto. Aquí él refiere a un personaje de ficción. ¿Y qué? Pues nada. Me refiero a un personaje de ficción. ¿Hay algún problema metafísico aquí? Ninguno. Ninguno para nosotros. En este sentido sí que soy pragmatista. A mí me importan los problemas que una persona normal pueda entender. Entonces, aquí estamos haciendo una referencia a Aragón. Aragón es un personaje de ficción. Por tanto, no es una entidad física. Pero la referencia anafórica que yo hago mediante el pronombre es exactamente la misma. ¿Cuál es la conclusión a la que quiero llegar en este punto? Que, como he dicho al principio, no es más que una ilustración. Es que el pronombre él no es ambiguo. El pronombre él tiene un significado lingüístico. Yo aquí hablo de su carácter. Porque siempre en la cabeza tengo la teoría de Kaplan. Pero que me da igual hablar de carácter. O de otras muchas teorías. Ya he dicho al principio que lo que necesito es una teoría de doble factor. ¿Qué teoría sea esa? Pues elijan ustedes la que más les guste. Entonces, el significado lingüístico de él permanece invariable a lo largo de todos sus usos. Es estable de contexto a contexto. Es decir, aquí yo no estoy usando una palabra ambigua. No hay una palabra cuyo significado cambie en el sentido del carácter del significado lingüístico de un uso al siguiente. Sin embargo, ¿qué es lo que cambia? Lo que cambia es su contenido de contexto a contexto. ¿Qué es el contenido? El contenido es la contribución que ese pronombre realiza a la proposición expresada por la oración en la que él interviene. Y en este caso, el contenido no es su contenido, sino es el contenido que hereda de su cabeza anafórica. Bien. Pero lo que me importa es. No es ambiguo. No estamos haciendo cosas distintas en los distintos ejemplos. Vale. Exactamente lo mismo ocurre con las ascripciones de verdad. Por eso he dicho, las oraciones de verdad, las oraciones en las que escribimos verdad, las ascripciones de verdad son pro-oraciones. Es decir, variables oracionales, pro-formas de la categoría de variables que funcionan exactamente igual que los pronombres. Y lo quiero mostrar aquí. Y lo quiero mostrar delante de ustedes, delante de vosotros, que somos todos hablantes competentes de nuestra lengua. Esto da igual que yo lo explique en español, en alemán o en inglés, porque funcionan exactamente de la misma manera. Yo digo, la respuesta está en el viento y alguien dice, eso es verdad. Lo que estamos haciendo cuando hacemos esto es heredar el contenido proposicional que aparece aquí. Aquella persona que dice, eso es verdad. Se está remitiendo a una cabeza anafórica en la que se ha presentado una proposición y lo que uno está haciendo es aseverarla indirectamente. En vez de repetirla, igual que pasa con los pronombres en uso anafóricos, en vez de repetirla, la hereda, la traslada. Los humanos somos productos de la evolución, eso es verdad. La persona que dice, eso es verdad, está aseverando de manera indirecta que los humanos somos productos de la evolución. 2 más 2 son 4, eso es verdad. Igual, quien dice, eso es verdad, está heredando el contenido de su cabeza anafórica. El racismo es inaceptable, eso es verdad. Uno que dice eso está heredando el contenido de la cabeza anafórica. El gato está sobre la alfombra, eso es verdad, exactamente lo mismo. ¿Por qué he puesto este tipo de ejemplos? Porque la respuesta está en el viento, ¿qué significa esto? Yo qué sé. No tengo ni idea. Lo decimos de vez en cuando. Significa algo, ni lo sé ni me importa. Pero cuando yo digo eso es verdad, es como si yo dijera con mis propias palabras, la respuesta está en el viento. Los humanos somos productos de la evolución, esto es el contenido de una teoría científica. Por tanto, aquí la verdad se aplica al contenido de una teoría científica. 2 más 2 son 4, esto es verdad. Aquí estamos heredando un contenido matemático y por tanto lo que estamos haciendo aquí es afirmando algo de un contenido formal. El racismo es inaceptable. Aquí tengo un contenido evaluativo. Aquí tengo un contenido moral. Y yo digo eso es verdad, quiero decir que yo heredo esa afirmación. Y el dato está sobre la alfombra, es una configuración de objetos físicos en el mundo físico, eso es verdad. ¿Por qué he puesto estos ejemplos? Porque no es una tradición, sino que el núcleo duro de las discusiones sobre la verdad entre los filósofos, la demás gente, la gente normal, sí, he dicho normal, la gente normal no se mete en estas discusiones. Parecería como si la verdad solo se aplicara a las configuraciones de objetos físicos en el espacio-tiempo. Simplemente eso es falso. Nosotros podemos decir todo esto aplicando la verdad, incluidos contenidos que son de la ética. No hay ningún problema. Contenidos de la matemática, incluso contenidos que no tenemos muy claro qué son. Aquí yo he puesto los ejemplos para mostrar de manera completamente distinta que hay dos actos de habla, que es lo que he dicho. Esto es lo fundamental, que hay dos pasos, dos actos. Primero hay una aseveración y después la ascripción de verdad. Pero eso sigue siendo igual cuando juntamos los dos actos en una única oración, que es lo que hacemos normalmente. Y esa es una forma, es decir, los ejemplos que tenemos los filósofos son de este tipo. Con lo cual es muy difícil entender que aquí estamos haciendo dos cosas distintas. Afirmar y heredar. Pero lo que estamos diciendo aquí con estas oraciones es exactamente lo mismo que he dicho antes. Y si nosotros fuéramos capaces de, como si dijéramos, desplegar cuál es la forma lógica de estas oraciones, veríamos que tiene dos patas. Por tanto, voy a ir un poco más rápido aquí porque yo creo que aquí ya, digamos, el punto está hecho. Eso es verdad, no es una oración ambigua y es verdad, no es un predicado ambiguo. Su significado lingüístico, es decir, su carácter, es estable a través de diversos contenidos, aun cuando varíe su contenido, exactamente igual que lo que ocurre con los pronombres. Por tanto, a partir de aquí, de la aplicación de la verdad a contenidos distintos, no se sigue que yo necesite conceptos distintos de verdad. Pluralismo epistémico. He dicho al principio que el pluralismo epistémico no tiene nada que ver con el concepto de verdad. ¿Por qué lo traigo? Pues porque a veces metemos cuestiones epistémicas en el análisis de la verdad. Y muchas veces, a mí me parece que ponemos sobre la noción de verdad una complejidad y un peso que no tiene. Y de ahí nos liamos muchísimo. Yo necesito un pluralismo epistémico o un pluralismo metodológico, por supuesto que sí. ¿Para qué? Para saber cuándo yo estoy justificada para aseverar un contenido. Para yo tener un acto de habla asertivo exitoso, necesito tener razones para afirmar el contenido que estoy proponiendo. Y esas razones varían, teniendo en cuenta el contenido y teniendo en cuenta el contexto. Por tanto, voy a ir un poco rápido porque yo creo que esto es evidente. Para yo afirmar que 2 más 2 son 4, necesito una prueba matemática. Para yo ser capaz de afirmar que el gato está sobre la alfombra, necesito una prueba empírica. Para ser capaz de afirmar que los humanos somos producto de la evolución, necesito una prueba científica. Que el COVID ha aumentado las desigualdades sociales, pues necesito una prueba social. Esto tiene que ver con la metodología que yo necesito utilizar para tener razones para aseverar. Y aseverar es el primer acto del cual la afirmación de verdad es el segundo. Entonces, lo que no vamos a discutir es que diferentes contenidos requieren diferentes métodos de justificación en diferentes contextos. Y que tener razones es un requisito para una aseveración con éxito. Y que las razones dependen de los contenidos, dependen del tipo de contenido. Ahora bien, una vez que tenemos las razones y que podemos aseverar, los contenidos se heredan mediante ascripciones de verdad cuyo significado es constante. Por tanto, una cosa que quiero subrayar. Quiero deshacer un nudo filosófico. La gente, los filósofos de la matemática, yo he intervenido alguna vez en esta discusión, los filósofos de la matemática discuten si en matemáticas la verdad es prueba. La respuesta es no. En matemáticas la verdad es verdad y la prueba es prueba. Ahora bien, efectivamente, la prueba es lo que nos proporciona las razones para aseverar un contenido matemático. Por eso digo, tener claridad respecto de qué hacemos cuando hacemos una aseveración de verdad es fundamental para deshacer un montón de problemas filosóficos que no tienen solución. No tienen solución porque están mal planteados. Esto ya lo he dicho, es decir, no vamos a discutir que contenidos distintos requieren métodos de justificación distintos. Pues claro que sí, pero eso no tiene nada que ver con el concepto de verdad. Y ahora, una cosa que me importa mucho, el pluralismo pragmático. Esta es ya la tercera pata. Bueno, está lo del léxico, pero el léxico es rapidísimo. Al tipo de teoría de la verdad a la que yo me adhiero, no me gusta poner la etiqueta y no le voy a poner ninguna etiqueta. Pero algunas veces a este tipo de teoría de la verdad que tiene que ver con el funcionamiento del concepto en contexto o con el significado lingüístico, etcétera, etcétera, se le hace una crítica que es absolutamente correcta y absolutamente razonable. Y es que el tipo de teoría de la verdad en la que la mía, que no es mía, se enmarcaría, no puede distinguir entre verdad y aseverabilidad justificada. Y la respuesta es, los críticos tienen razón. Muchas de estas cosas que leemos respecto de este tipo de teorías, digamos, que tienen un regusto pragmatista, en estas teorías no se puede distinguir entre verdad y aseverabilidad justificada. La respuesta es no se puede distinguir porque no hemos proporcionado las herramientas conceptuales apropiadas y se requiere un pluralismo pragmático. Y ahora yo voy a explicar cuál es mi, cuál es, digamos, la analogía, igual que he hecho antes con las ascripciones de verdad y los pronombres, ahora voy a hablar de cuál es la analogía del pluralismo pragmático. Lo que yo tengo en la cabeza son los casos que tienen, que no tienen nada que ver con la verdad, no, tienen que ver con la verdad muchísimo, pero normalmente no se discuten en términos de la verdad. Entonces, recordemos los casos de Getty. Lo que nosotros sabemos, o sea, este es el ejemplo de Getty. O sea, Smith sabe sobre la base de evidencia sólida que Jones va a ser la persona que gane la plaza a la que ambos concurren. Sabe que Jones tiene diez monedas en el bolsillo, pero sin saberlo, él también tiene diez monedas en su bolsillo y finalmente es Smith el que gana la plaza. En esa circunstancia, la oración, la persona que gane la plaza tiene diez monedas en el bolsillo, proferida por Smith, es o representa un contenido verdadero y justificado, porque Smith tiene razones para asumir eso, porque cree que va a ganar la plaza Jones y Jones tiene diez monedas en el bolsillo. ¿Qué es lo que nos muestran los casos que tiene? Los casos que tiene, lo que nos muestran, a veces se discuten en el sentido de la justificación y las discusiones entre la justificación internista y la justificación externista. Pero lo que de verdad nos dicen los casos que tiene es que las condiciones que permiten a Smith decir, creo que la persona que va a ganar la plaza tiene diez monedas en el bolsillo, son exactamente las condiciones que le permiten decir, sé, que la persona que va a ganar la plaza tiene diez monedas en el bolsillo. ¿Qué significa eso? Lo que significa es que, desde el punto de vista de la primera persona, no se puede distinguir entre la creencia verdadera justificada y el conocimiento. Y, sin embargo, son dos nociones distintas. Pero, desde el punto de vista de la primera persona, uno mismo no puede distinguir entre lo que sabe y lo que cree con razones. La distinción entre la creencia verdadera justificada y el conocimiento, que, repito, son dos nociones distintas, solo puede hacerse desde el punto de vista de la tercera persona, es decir, desde el punto de vista de un observador que está viendo la situación. ¿Por qué? Porque las atribuciones de conocimiento, en contra de lo que ocurre con las atribuciones de creencia, incluyen en su contenido, es decir, incluyen en la información que transmiten, información acerca de las actitudes de la persona que atribuye. Información acerca de la persona que atribuye. Por tanto, necesitamos la persona a la que atribuimos y la persona que atribuye. ¿Cómo lo explicamos? Que incluyen información sobre la persona que atribuye. Yo puedo tener aquí dos ejemplos, uno con creencia y otro con conocimiento. Juan cree que la vacuna de AstraZeneca es peligrosa y Juan sabe que la vacuna de AstraZeneca es peligrosa. Si yo digo, Juan cree que la vacuna de AstraZeneca es peligrosa, pero yo no lo creo, ese tipo de acto de habla es perfectamente consistente. Si yo digo, Juan sabe que la vacuna de AstraZeneca es peligrosa, pero yo no lo creo, yo estoy cometiendo aquí un tipo de paradoja pragmática similar a la paradoja de Mohr. Yo no puedo decir esto. ¿Por qué? Porque parte de lo que significa saber implica lo que yo como persona que atribuye creo. Esta idea de los casos Getie se puede trasladar a una discusión más, digamos, semántica y pragmática, que es lo que yo en algún artículo he llamado el Getie pragmático. El Getie pragmático, para decirlo de forma rápida, es lo que viene aquí en esta diapositiva. La persona, el hablante, que asevera que P no puede distinguir entre las condiciones que lo habilitan, es decir, las condiciones que le permiten afirmar que P, hacer explícita su creencia de que P, es decir, decir creo que P, reclamar conocimiento de que P, es decir, decir sé que P, y escribir la verdad a P, es decir, decir que P es verdadero. Desde el punto de vista de la primera persona, todas estas situaciones tienen las mismas condiciones de corrección, exactamente las mismas. Por eso, otro lío filosófico. La discusión acerca de si la norma de la aseveración es el conocimiento, la creencia o la verdad, son inútiles, porque las tres son idénticas. Es decir, si tú no mantienes la perspectiva de la tercera persona, desde la perspectiva de la primera persona, esas tres condiciones de la aseveración son equivalentes. Por tanto, no veo, yo desde mi punto de vista no puedo entender la discusión entre los que dicen que es el conocimiento y otro no es la verdad y otro es la creencia. Está lo mismo, di lo que tú quieras, porque las condiciones son idénticas. Ahora bien, cuando hablábamos, he dicho, voy a utilizar los casos que tiene como una analogía para explicar que en el caso de las teorías de la verdad, uno necesita distinguir entre aseverabilidad justificada y verdad. ¿Cómo engancho una cosa con la otra? Bueno, porque la idea del conocimiento como creencia verdadera justificada es la noción de verdad la que introduce la perspectiva de la tercera persona. En el conocimiento, la noción de verdad es un concepto que permite la definición del conocimiento. La noción de verdad requiere la tercera persona siempre y de ahí los problemas con los casos que tiene. Es decir, la perspectiva de la tercera persona juega la parte de la verdad en el análisis del conocimiento y la verdad, por cierto, la objetividad. Por eso es una crítica grave decir que ciertas teorías no son capaces de distinguir entre la verdad y la aseverabilidad justificada, porque la aseverabilidad justificada solamente dice algo acerca del hablante, pero no toma un punto de vista objetivo. Entonces, la verdad o la objetividad necesita algún tipo de triangulación y por eso, de esta manera, podemos explicar la experiencia del error. Podemos hablar de esto si queremos después. Vamos a ver. Entonces, ya estoy llegando, digamos, al final de la parte importante. Y es que, de nuevo, la aseverabilidad justificada y la verdad son dos nociones distintas, pero solamente las podemos entender si tenemos algún tipo de lo que yo he llamado aquí perspectivismo alético y antes he llamado pluralismo pragmático. Es decir, si no distinguimos entre la primera persona y la tercera, no podemos distinguir entre estos dos tipos de nociones. La aseverabilidad justificada y la verdad, digo, son nociones distintas porque podemos atribuir una sin atribuir la otra y, además, las atribuciones en términos de una y en términos de otra tienen consecuencias distintas. Como yo soy inferencialista, si tienen consecuencias distintas, son nociones distintas. Y aquí pongo un par de ejemplos. Podemos escribir una sin escribir la otra. Yo puedo decir que Juan tiene la creencia justificada de que la vacuna de AstraZeneca es peligrosa, pero también puedo decir que es verdad lo que Juan dice de que la vacuna de AstraZeneca, perdón, es verdad lo que Juan dice de la vacuna de AstraZeneca, que es peligrosa. O sea, yo puedo escribir estas dos cosas de manera independiente y no son la misma cosa, he dicho, porque tienen consecuencias distintas. De hecho, yo aquí puedo añadir, pero yo no lo creo, Juan tiene la creencia justificada de que la vacuna de AstraZeneca es peligrosa, pero yo no lo creo, ahí no hay ningún problema, pero yo no puedo decir, es verdad lo que Juan dice de la vacuna de AstraZeneca, que es peligrosa, pero yo no lo creo, porque la verdad involucra la perspectiva de la tercera persona. Y de nuevo aquí tendríamos un tipo de paradoja como la de Món. Es decir, necesitamos... Necesitamos la perspectiva de la tercera persona para identificar el concepto de verdad y separarlo del concepto de aseverabilidad justificada. Y ahora ya esto, muy rápido, pero también de manera bastante relevante, voy a hablar de que también respecto de la verdad hay una especie de lo que yo llamaba ahí pluralismo léxico a falta de una etiqueta mejor. Pluralismo léxico. En realidad es pluralismo léxico, es pluralismo gramatical y pluralismo lógico. La primera cosa es que la verdad... Entender qué significa la verdad es semántica y pragmáticamente muy complejo, como estoy explicando. O sea, no hay ninguna trivialidad cuando la gente dice que la noción de verdad es trivial. No, la noción de verdad no es trivial si uno quiere tener una teoría. Lo que es trivial, afortunadamente, es su aplicación, porque todos sabemos hacerlo. Pluralismo léxico. La verdad aparece como predicado, como operador y como cuantificador. Efectivamente. Como predicado y como operador, nosotros podemos decir 2 más 2 es 4, es verdadero, y ahí es verdadero un predicado. O es verdad que 2 más 2 son 4 y ahí la verdad aparece como un operador. Y como un cuantificador es una cuestión lógica. Ha habido últimamente incluso algunos volúmenes monográficos de revistas muy importantes discutiendo si la verdad era un operador o un cuantificador. Vale. La cosa es, da lo mismo. Porque todas estas cuestiones tienen que ver con la forma en que lo presentas. ¿La verdad es un cuantificador? No. Pero es verdad que las pro-oraciones son imprescindibles para cuantificar sobre proposiciones. Y en este caso es predicado o operador y a quién le importa. Aparece de las dos maneras y además las dos maneras son equivalentes. O sea, una cosa es cuáles son las características del concepto y otra cosa es cuál es su representación lingüística. Que puede ser diversa. De hecho, en el segundo punto, la verdad aparece como sustantivo. Decimos la verdad. Voy a decir la verdad. Un sustantivo. Como adjetivo, es verdadero. O como un adverbio, verdaderamente. ¿Y qué? Pues nada. Nosotros podemos lingüísticamente recoger contenido utilizando un término de verdad en diversas categorías gramaticales. Eso no tiene ninguna relevancia para el análisis del concepto. E incluso, y esto a mí me parece fundamental, que podemos tener ascripciones de verdad sin ni siquiera utilizar términos que tengan que ver con la verdad. ¿Por qué? Porque he dicho las ascripciones de verdad son variables proposicionales complejas o son proformas de la categoría de oración. Tenemos otras muchas proformas de la categoría de oración que no incluyen la palabra de verdad. Por ejemplo, eso es un hecho, así son las cosas, tú tienes razón. Todas estas expresiones son proformas de la categoría de oración y funcionan exactamente como las ascripciones de verdad, con el mismo significado y el mismo uso. Por cierto, que eso es un hecho, es una proforma, es una prooración, es lo que explica por qué las teorías de la verdad como correspondencia tienen tanta fuerza. Tienen tanta fuerza porque lo que dicen en el enunciado no es que es verdadero, es que es analíticamente verdadero. Que algo es verdad sí y sólo sí es un hecho, no se puede negar, porque estamos poniendo en una equivalencia dos proformas que actúan exactamente de la misma manera. Por eso ahí nos ponemos de acuerdo todos, desde Aristóteles hasta nosotros. ¿Qué es lo que pasa? Que ya no hay ningún acuerdo en cuanto uno quiere implementar eso en una teoría de la verdad que considere que la verdad es relacional y cuáles son los polos de la relación. Todo eso no tiene ningún sentido. Pero esto es lo que explica, por eso he dicho al principio que yo soy pragmatista en este sentido y por eso tenemos que explicar cuáles son las intuiciones de los hablantes competentes. Tú no puedes decir que todo el mundo ve eso claramente y ve que es verdad y decir que todo el mundo se equivoca. Esa opción no está abierta a un pragmatista. El pragmatista tiene que explicar por qué tenemos esta intuición. Y entonces, mi explicación es esa. Vale, entonces, podemos, no que necesitamos, pero que de hecho tenemos pluralismo léxico, gramatical y lógico relativamente al concepto de verdad. Resumiendo, y con esto acabo. Hay muchos tipos de pluralismo relacionados con el análisis de la verdad y todos son correctos. En este sentido, hay un pluralismo semántico, el carácter versus el contenido. Hay un pluralismo epistémico con distintos métodos de justificación del contenido. Hay un pluralismo pragmático con distintas perspectivas, con distintos papeles que juegan distintos agentes en una conversación. Hay un pragmatismo léxico, que son diferentes categorías de términos, diferentes tipos de pluralaciones, etc. Pero no hay ninguna justificación para el pluralismo aléctico. Es decir, no tenemos diferentes conceptos de verdad. Y con esto acabo. Y muchísimas gracias por haberme escuchado atentamente. Gracias. 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 Gracias.